Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Tardes, no sé, noches seis de la tarde. Buenas tardes. ¿Cuántos pudieron salir de vacaciones estos días? ¿Algún lado? Sofía y yo tuvimos la bendición de poder acompañar a Arón y a Andrea a la ciudad donde ellos fueron a la universidad, donde se conocieron, donde se casaron y estuvimos hospedados en la casa del papá de Arón. Arón es el director del colegio aquí, por cierto. Y fue una experiencia bonita. Ahora, no solamente nosotros llegamos, había cualquier cantidad de familia, tíos y primos. Aquí se nota un poquito en la foto de la cena navideña. Ahorita les comento esta, pero... Ahí vamos otra vez. Ahí se ve la cena navideña, el montón de gente. Sofía y yo éramos los pocos no familia, había otro novio de alguien ahí. Y un montón de familia que se conocía, una familia muy bonita. O sea, aman a Dios, se nota que la fe lleva años. En la última foto que tengo en la esquina, fue un rato de compartir, darnos gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en el año. Y ahí se ve, el papá de Arón es el que está sentado, vestido con camisa negra. Los abuelitos de Arón están delante y creo que la abuelita estaba compartiendo en ese momento lo que Dios había hecho en su vida. Un tío atrás y Sofía colaba, ¿verdad? Y yo colaba también. Pero también teníamos mucho que darle gracias a Dios, Sofía y yo. Y ha sido un año, fue un año difícil para nosotros, algunos saben por qué, por varias razones, pero Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y fue bonito compartir con ellos. Parte de lo que estábamos haciendo también en esos días, estábamos hospedados en la casa del papá y mamá de Arón, y había cualquier cantidad de hijos y tíos y gente. Entonces teníamos Sofía y yo un cuarto, y yo era de los primeros en levantarme en la mañana. Y entonces me levantaba y me iba a la sala a leer, a tener mi devocional. Y siempre a esas horas, también los dos hijos, hijitos de Arón, Sam y Sara, también se despertaban. Los niños nos despertamos temprano. Y entonces, ellos obviamente tenían hambre. Y entonces hubo varias mañanas donde yo veía, primero que se levantaban con la abuela, y una ocasión se levantaron con la mamá. Y entonces, yo pude presenciar donde le estaban dando desayuno a los chiquillos. Y aquí tengo una pequeña foto que saqué clandestinamente de Andrea, orando con sus hijitos. Y recuerdo tanto la abuela como Andrea preguntándoles, bueno, ¿quién va a orar? Y ahí debatían cuál de los tres iba a orar, y oraban dando gracias por los alimentos y eso. Y yo estaba meditando acerca de la oración. Y en esta ocasión yo estaba en la cocina tomándome mi café, y pude sacar clandestinamente esta foto. Y me puse a pensar, ¿de dónde aprendí yo a orar? Ahí yo estaba viendo a una mamá disipulando a sus hijos en la oración. ¿De dónde aprendí yo a orar? Y yo recuerdo cuando yo tenía cuatro años, fue cuando mi papá y mi mamá se entregaron al Señor. Yo venía de una familia totalmente atea. Nada de historial cristiano de ningún lado. Y a los cuatro años mi papá entregó su vida al Señor, y a los pocos meses mi mamá. Y recuerdo, todavía recuerdo el lugar en la mesa del desayuno, donde de repente yo ya estaba con el cereal seguro aquí, y me dijeron, espere, a partir de ahora vamos a orar antes de comer. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Y mis papás estaban nuevos en la fe, estaban en pañales espirituales, por decirlo así. Yo no recuerdo la oración, pero recuerdo, ¡guau! Esto fue importante, fue un recuerdo importante en mi vida. Y me puse a pensar, ¿cómo es que cada uno de nosotros aprendimos a orar? Y lo pregunto a ustedes, ¿qué insumos, quiénes les enseñaron a orar? ¿Tu mamá? ¿Los papás? ¿Quién más? ¿En la escuela dominical? Muy importante, ¿ok? Miss Mora, ¿ok? Un colegio cristiano y Miss Mora, que es muy de oración, bonito, ¿verdad? Esa es parte del discipulado que hacen los directores. ¿Qué más? Abuelitos. Heredamos, ¿verdad? De personas que van delante de nuestras, ¿sí? Ajá, ok. Impactaron nuestra vida, ¿sí o no? Uno no se da cuenta, pero estás discipulando en ese momento, estás enseñando. Y yo hasta, como he estado pensando en esto varios meses, he estado tratando de identificar, hay frases que yo digo, ¿qué puedo identificar de dónde viene? Por ejemplo, nos encomendamos a ti, Señor. Hoy lo oré, ahorita, hace unos minutos. Eso viene de una serie de sermones que predicó Sofía. De cómo el Señor Jesús se encomendó a Dios y cómo tenemos que encomendarnos, tirarnos a Él y confiar en Él plenamente. Y esa frase viene a partir de ese sermón o de esos sermones. Recuerdo también un pastor asistente que hubo aquí hace más de 20 años y él siempre al empezar a orar decía, Padre bueno. Y era como diferente a todo lo demás, ¿verdad? Y entonces, Padre bueno. Y recuerdo que eso empezó a entrar a mi corazón y yo empecé a orar al Padre bueno también, porque eso es lo que yo escuchaba en mis líderes. ¿Por qué decimos en el nombre de Jesús? Sí, correcto, pero Él no necesita, sí, es cierto, eso es Juan 14. Él dice que pidamos en el nombre, pero nosotros lo usamos como una frase para decir, ya casi terminamos. Y terminamos con, amén. ¿Verdad? Un niño que conocíamos, él también orando con su mamá, él cuando tenía hambre empezaba, amén, 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 porque ya tenía hambre y entonces quería que su mamá se callara para que ya empezara a comer. Pero, en el nombre de Jesús, apuesto que los niños nuestros dicen eso, pero no saben que Juan 14, Jesús dijo que oremos en su nombre. ¿Y qué significa orar en el nombre de Jesús? Mucha gente no puede explicar lo que es, pero lo decimos, porque aprendimos en algún lado. Bueno, venga tu reino, eso lo digo mucho después de leer ciertos libros y de estar involucrado con las iglesias viña, empecé que el reino de Dios es una manera de explicar toda la teología y eso ya lo tengo en mi ADN después de años de estudiar y venga tu reino, aunque está en el Padre Nuestro, pero lo digo mucho y es parte de mi lenguaje de oración. Y así hay más, ¿verdad? Todo es para tu gloria, todo es para la gloria de Dios. Eso viene de una serie que prediqué aquí hace como 5 o 6 años. Y así, ¿verdad? Identificando frases. ¿Han notado en algunas iglesias o algunas personas que cambian de tono de voz cuando oran? Eso, ¿dónde lo aprendieron? Lo aprendieron de algún líder que cuando hablas a Dios es en Reina Valera, ¿verdad? O con una tonalidad, con Bill River, ¿verdad? Ahí o algo, no sé. Y eso se ha aprendido, ¿sí o no? Y me puse a pensar en esto también. A través de la historia, ¿a quién te gustaría escuchar orar? Y uno podría meterse, hacerse un ratón y meterse a la alcoba de Martín Dutero. Decía, los libros que él oraba dos horas, mínimo, pidiendo perdón a Dios. Yo sé que yo no hago eso. Y no quiero hacer eso, tal vez, pero sería interesante escuchar a alguien que le duele el pecado tanto que le pide, porque eso me impactaría, estoy seguro que sí. ¿A quién más? ¿Les gustaría a ustedes hacerse una pastilla chiquitolina e ir a escuchar orar? Orar. Abraham. Este lo anoté aquí. Qué lindo ir a escuchar a Abraham, amigo de Dios. A Moisés también, amigo de Dios. A Juan el Bautista sería lindísimo ir al desierto a escucharlo orando. A Jonás en la ballena, bueno, yo no quiero meterme a la ballena, que me cuente después, ¿verdad? Pero sí, qué hombres de oración en la Biblia. A Daniel, ese lo anoté yo también. Él oraba tres veces al día, hincado. Y si había que castigarlo, no importa. A Jesús, por supuesto. A José. Todos ellos, padres nuestros de la fe. Y uno tiene algunas oraciones escritas de algunos de ellos. ¿Verdad? Jesús, hay una oración de Juan 14 a Juan 17, es una gran oración de Jesús. El Padre Nuestro, ese ha sido nuestro modelo para mucho de nuestra oración. ¿Verdad? Y predicas de predicas acerca del Padre Nuestro y la estructura y cómo, ¿verdad? Cómo orar. Y eso es muy importante porque los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. No le preguntaron, Señor, enséñanos a hacer milagros. Enséñanos a predicar. La única cosa que le pidieron, enséñanos a orar. El Padre Nuestro. Otra persona que yo quisiera escuchar orando es al apóstol Pablo. Era un hombre de oración. En Corintios 14, él dice que él oraba en lenguas más que todos ustedes. Y se nota que era un hombre de oración. Y qué interesante, cómo me hubiera formado escuchándolo a él. Y estoy seguro que Timoteo y Tito y Silas y todos los que vivieron con él fueron impactados por un hombre de oración. Pero tenemos una grandísima ventaja de que hay unas oraciones de Pablo escondidas entre los las cartas de Pablo. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta pequeña serie. Hace como en noviembre yo empecé a leer un libro que se llama ¿Por qué nuestras palabras to God matter? ¿Por qué nuestras palabras dichas a Dios tienen importancia? Y en el último capítulo este señor habla de estas oraciones de Pablo. Y son tres versículos aquí y dos versículos allá y hay muchas él escogió en el libro cinco y yo voy a escoger las mismas cinco para hablar en cinco fines de semana porque ahí en noviembre yo decidí voy a tratar de incorporar esto este lenguaje estos conceptos que Pablo oraba en mi oración así como los abuelos de ustedes los papás de ustedes lo que ellos decían ustedes lo repiten yo quiero de alguna manera usar la Biblia para aprender yo del apóstol Pablo ser aprendiz de él porque está en la Biblia y además estas oraciones nos son interesantes porque de fijos son voluntad de Dios a veces la gente agarra una promesa que Dios le hizo a Salomón y dicen bueno esto vamos a aplicarlo a nosotros y uno dice bueno está bien pero a la vez no estoy seguro si todo lo que Dios le dijo a Salomón puede aplicar a nosotros la hermenéutica cuesta ¿verdad? pero estas oraciones apostólicas de Pablo él las escribió a iglesias que estaban largo que él había plantado hacía años y las cartas eran para ser distribuidas no era a una iglesia era para ser distribuidas a todas las iglesias de Macedonia o todas las iglesias de no sé qué del lado de Colosas que sé yo Colosas ni siquiera él plantó esa iglesia fue otro hombre que plantó esa iglesia y Pablo le escribió una carta a ellos y hay una oración apostólica que veremos dentro de unas semanas ahí entonces él esas oraciones a mi juicio son aplicables a todas las iglesias a todos los cristianos a través de las edades porque son voluntad de Dios y te cambia la manera de orar cuando tú sabes que es voluntad de Dios a veces oramos con Dios y es como ay Señor por favor si es tu voluntad hazme el favor please please y estas oraciones tú puedes orarlas sabiendo que es voluntad de Dios y eso te cambia la fe y eso es lo que yo quisiera transmitir a ustedes en estos par de meses es algo el reto que yo me eché al terminar este libro en noviembre y yo empecé a practicar a usar estas estas oraciones y a orar por algunos de ustedes regularmente usando estas palabras y he empezado a ver poco a poco como ese vocabulario y esos conceptos empiezan a entrar en mi corazón y eso es lo que yo quisiera transmitir a ustedes en este libro hablaba de que de que es devolverle la palabra orar usando la palabra de Dios eso yo lo he escuchado muchas veces en muchos ámbitos hay que orar usando la palabra de Dios pero la Biblia es gruesa y uno no sabe como agarrarla y como agarrar una palabra entonces bueno tenemos el Padre nuestro eso sirve pero y en el nombre de Jesús lo ponemos pero y lo demás y a veces las personas agarran conceptos bíblicos y lo que hacen es predicar con los ojos cerrados voy a poner un ejemplo supongamos que un chiquito un hijo de ustedes un nieto de ustedes se portó mal entonces en la en la oración siguiente verdad vamos a orar y entonces todo el mundo cierra los ojos y dice bueno señor en tu palabra dice que la rebeldía es como el pecado de adivinación y señor tú no quieres que sea y que es lo que está haciendo esa persona no está orando a Dios está predicando con los ojos cerrados y ahí no hay unción mejor predica con los ojos abiertos y dígale a las personas y ore a Dios una oración que si es no le pinte de oración otra cosa entonces él hablando de usando la palabra para devolvérselas a Dios es como yo estuve pensando Dios tiene su ley y la ley está en la Biblia y ahí en la ley nosotros podemos tomar unos conceptos y devolvérselos a Dios con autoridad y estuve pensando hablando con un abogado amigo mío y él él decía esto es como el derecho subjetivo un abogado un país tiene su ley Costa Rica tenemos el código penal y el código de familia y el código civil y y una serie de cosas más y el abogado lo que hace es agarrar derechos y obligaciones y exigirle al país que cumpla lo que el país había dicho es más o menos lo mismo ¿verdad? Dios ha puesto su ley y podemos tomar algunos conceptos y devolvérselos a Dios con fe sabiendo que es voluntad de él yo les invito a orar conmigo vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y y pedirle que nos bendiga que nos dé ese vocabulario nuevo Señor te damos gracias gracias Señor queremos ser aprendices del apóstol Pablo Señor queremos aprender de su vida de oración yo te pido Señor Jesús que que podamos crecer en esto queremos conectarnos con tu corazón para con las iglesias con tu voluntad para con los cristianos empezar a orar tu voluntad queremos equiparnos Dios con un nuevo vocabulario queremos equiparnos Señor con un entendimiento Señor y queremos servir Señor orando más y orando más efectivamente gracias te damos en el nombre de Cristo amén amén bueno van a ocupar biblia si no abra su celular y si no hay una biblia de papel allá atrás y vamos a buscar Efesios capítulo 1 la oración que vamos a estudiar está entre el versículo 17 y el 19 título que puse fue oraciones apostólicas porque al apóstol Pablo está orando por sus iglesias y a fin de cuentas un apóstol es un papá él es el papá de la iglesia de esas iglesias y él ora con autoridad sobre ellos voy a empezar a leer desde el versículo 15 para que vean donde Pablo empieza dice por eso yo por mi parte desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones y ahora si viene la oración dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado y cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la su derecha en las regiones celestiales muy por encima de todo gobierno y autoridad poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no sólo en este mundo sino también en el venidero entonces en la pequeña introducción Pablo en el versículo 15 y 16 él dice que se entera de dos cosas de la iglesia Pablo está en prisión escribiendo Efesios pero alguien le trajo noticias de los Efesios ¿cuáles eran las dos noticias? que están ahí en el versículo 15 y 16 15 de la fe que tienen y del amor que tienen unos por otros entonces ¿verdad? alguien le llegó con buena noticia vieras Pablo las iglesias en Efesios en Efesios tienen fe y están creyendo y están creciendo y tienen un amor grandísimo unos por otros y eso Pablo dice no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones dice Jesús dijo de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros la marca la marca de un cristiano según Jesús y según este versículo es el amor entre nosotros y Pablo papá de esas iglesias él se regocijó de que estaban viviendo esto y y entonces empieza la oración versículo 17 yo pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor vamos a enfocarnos primero en ese versículo 17 a quien notan que la Trinidad entera está mencionada en ese primer versículo el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo les dé un espíritu de sabiduría y revelación eso es interesante la Trinidad entera está ahí y el espíritu de sabiduría y revelación estas son palabras que yo no yo no tengo en mi vocabulario de oración bueno no tenía hasta empezar esta este ejercicio y espero que en esta iglesia podamos empezar a crecer en eso cuando hablamos de revelación estamos eso es una impartición de conocimiento Dios te da una revelación te lo pone te lo deposita en tu corazón te da una revelación de la palabra de Dios te da una revelación de algo sobre él las palabras proféticas tienen una revelación espontánea y sabiduría nos habla del uso de ese conocimiento la revelación también se necesita sabiduría para cómo ejercerlo cómo comunicarlo cómo compartirlo con los demás y Pablo está orando por varias iglesias en Éfeso y está diciendo yo le pido a la Trinidad entera que les dé un espíritu de revelación y de sabiduría para qué para conocerlo mejor conocer a Dios y era una iglesia que estaba dando frutos estaba en fe estaba en amor pero Pablo si estando en prisión dice todos podemos conocer más a Dios y eso es voluntad de Dios siempre que un cristiano conozca más a su Dios sí o no pero cuánto oramos eso por nuestros hijos por nuestros amados qué bonito empezar a orar así Señor que mi hijo que mi esposa que mi discípulo que mi amigo que mi papá te conozca mejor y usando estos conceptos Juan 17 3 muy famoso dice esta es la vida eterna esta es la oración sacerdotal de Jesús que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado la vida eterna es conocer a Dios y conocer a Dios va a ser una labor eterna porque Él es infinito aleluya y vamos a disfrutar conocer a Dios por la eternidad y vamos a gozarnos en un paraíso que Él creó por la eternidad con Él que es el Espíritu que es el Espíritu de revelación y de sabiduría para que lo conozcan mejor y ahora vamos a la primera parte del versículo 18 leo desde el 17 pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan y yo le agregué dos puntos y puse tres puntos eso es verdad no está en la Biblia pero yo me di cuenta que le está pidiendo tres cosas para que conozcan tres cosas y ahorita vamos a entrar ahí pero le pide que sean iluminados los ojos del corazón de sus iglesias ¿cuántos se acuerdan de una canción de abre mis ojos oh Cristo porque yo quiero verte la cantamos y es el concepto de abrir los ojos es muy usado en la Biblia Isaías habla de de que el Mesías venía a abrir los ojos de los ciegos y eso Jesús lo hizo en lo natural pero también lo hizo en un sentido figurado que es lo que Pablo está hablando aquí un sentido figurado que se han iluminado sus ojos Salmo 119 David dice ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley Señor ábreme los ojos yo quiero ver tu ley pero con los ojos abiertos con revelación con sabiduría no sólo palabras secas sobre papel yo quiero el espíritu que está ahí conocer tu palabra Pablo cuando está relatando a rey agripa creo que eran hechos 26 le está relatando cuando Jesús se le apareció y lo en camino a Damasco él él dice que él dice Jesús le dijo yo te envío para que le abra a los ojos y se a los gentiles y que se conviertan de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a Dios a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados esa es la encomienda que le da Jesús mismo a Pablo abrirle los ojos a todo un pueblo que tenía los ojos cerrados entonces Pablo en esta oración está pidiéndole a Dios Señor ábrele los ojos dale revelación dale sabiduría que puedan ver más para que sepan y ahora entramos ahí está abre los ojos de una ilustración que era un un ojo abierto me gusta como el artista puso ahí una un corazón para poder para poder para poder conocerte y la primera de las tres dice para que sepan a qué esperanza él los ha llamado cuál es la esperanza de los cristianos salvación hay un aspecto de la salvación que ya tenemos y otra parte que está es un por entregar ok que más que Jesús viene pronto no tenemos tenemos una garantía y la Biblia habla de que el Espíritu Santo son las arras como un verdad esta es mi promesa como un anillo tenemos el Espíritu Santo para garantizar que no tenemos que más esperanza hay ok de que verdad viviendo en esta vida que en las tribulaciones aún ahí Dios va transformando de victoria en victoria de gloria en gloria vamos siendo a conocer más a Dios que más esperanza la morada celestial hace un año empezamos y hablamos acerca del cielo de un montón de semanas el cielo es una esperanza y conforme la entendemos mejor nos emocionamos de estar ahí y saber que vamos a resucitar que estos dolores de espalda que tengo no van a seguir para siempre verdad la esperanza que vamos a resucitar que nunca vamos a envejecer que vamos a vivir eternamente ok vean ahí en Efesios el versículo 9 y 10 Efesios 1 9 y 10 dice él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo dos puntos reunir en él todas las cosas tanto las del cielo como las de la tierra esa es la esperanza es la esperanza que y él lo habla aquí como un misterio revelado que Dios va a reunir en él todo las cosas del cielo y las de la tierra y toda la contaminación el diablo y todos sus secuaces no van a estar ahí y las consecuencias del pecado tampoco y si tu vecino está ahí va a estar sin pecado y sin chismear y también si tú estás ahí vas a no chismear para tu vecino pero esa es nuestra certeza es nuestra confianza nuestra esperanza que Dios está en control y aunque aquí a veces parezca que pierde el control allá voy a estar bien me gustó esta frase que dice la confianza esperanza en la Biblia es la certeza absoluta de nuestra victoria en Dios certeza absoluta de que vamos a ganar porque el libro lo dice porque Jesús lo dice porque el Espíritu Santo en mí me lo revela esa es la esperanza en la Biblia esperamos el cumplimiento de todas las bendiciones todas y es y Pablo está orando para que estas iglesias sepan vuelvo ahí pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Dios los ha llamado a ustedes porque la vida es más fácil cuando tú tienes una esperanza de que vas a salir de donde estás cualquier cosa es más fácil y la segunda cosa que quiere que sepan es cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos que el Espíritu Santo a través de la sabiduría y de revelación les abra los ojos para que puedan entender cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y les pregunto cuál es nuestra herencia ok en el versículo 4 de hecho sí 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 eso es una una de las es parte de nuestra herencia todo el versículo 3 al 14 es un pasaje lindísimo no tenemos tiempo de leerlo pero ahí hay una lista de las bendiciones de Dios y todo eso es nuestra herencia y tengo esta frase unidos a Cristo los creyentes somos coherederos de todas las promesas de bendición de Dios no porque tú eres carga sino porque Jesús es carga pero somos coherederos ese es verdad nos ha incluido nos han metido dentro de la herencia y somos herederos de las bendiciones de Dios y lo que decía Lorena aquí tengo una lista de las bendiciones de Dios que están en Efesios 1 de 3 al 14 somos elegidos predestinados adoptados la gracia la redención el perdón la sabiduría el entendimiento el conocimiento el misterio de su voluntad y el sello del Espíritu Santo esa es nuestra herencia en ese pasaje apenas echen el ojo ahí al pasaje y vean estos conceptos están ahí y esto es un en el los eruditos dicen que esto en el griego es una sola oración como que Pablo agarró aire y se echó 11 versículos de bendición y por cierto esta oración que estamos leyendo es otra una oración en el griego y empezó hasta el 23 heredero de los misterios divinos hay muchas pero nuestra herencia es básicamente las mismas cosas ¿verdad? tenemos una herencia y Pablo le está orando a Dios Señor que el Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación para que entiendan que son heredero ahora según yo estaba estudiando también parece que en el griego se podría interpretar esto al revés de que no es que recibimos una herencia de Dios sino que somos herencia para Dios y hay una versión de la Biblia que lo una traducción que lo pone así leo de la nueva traducción viviente dice pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que él ha dado a los que le llamó es decir su pueblo santo quienes son su rica y gloriosa herencia eso me puso a pensar mucho como es que somos la herencia de Dios cual es la herencia de Dios aquí un pueblo santo no solo un pueblo un pueblo santo que un pueblo redimido que él pagó esa es su herencia él y nosotros al agradarle a él estamos dándole a Dios gracia los hijos son una herencia del Señor y fruto del diente son una recompensa salmo 127 entonces si hijos auténticos de Dios que obedecen son herencia en un sentido figurado de Dios también entonces que creen recibimos herencia o somos herencia ambas dos dice yo también pienso ambas dos quiero ser heredero y también darle a Dios orgullo por mi manera de ser por el fruto que doy en mi vida bueno para terminar con Efesios 1 dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza él los ha llamado cuál la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creen ahora les pregunto Pablo aquí está pidiendo más poder para sus discípulos que está pidiendo que conozcan el poder que ya tienen es diferente que comprendan cuánto poder tienen hay un ejemplo un millonario llamado William Randolph Hearst él fue dueño de unos periódicos en California y después en Nueva York y murió multimillonario y amaba el arte y entonces invertía sus millones en en arte cerca del final de su vida y de hecho cuando él murió su casa en California tenía suficiente arte en él como para ser catalogado museo y dicen dicen que en un momento él estaba leyendo una revista o un libro no sé y describía cierta obra de arte y él le dijo a su agente yo quiero que me la consiga viaja donde quieras busca y yo quiero tener eso en mi colección y entonces el agente se fue en búsqueda en el mundo a buscar quién tenía esas vasijas eran las vasijas unos meses después regresó y le dijo encontré las vasijas y emocionado Hearst le dijo ¿dónde están? en tu bodega le dice se los compraste hace varios años ni sabía lo que ya tenía y así estamos los cristianos muchas veces el poder ya está ahí si como el hijo pródigo ya estaba ahí él era ¿verdad? todo lo mío es tuyo le dijo el padre al hijo pródigo y así estamos nosotros señor dame poder por favor dame revelación entendimiento sabiduría para entender que ya tengo el poder ahora ¿cuánto poder es? ¿una batería? ¿cómo es el poder que está escribiendo aquí? el poder de la resurrección de Jesús ese poder y describe y describe hasta el final y Pablo como que va cambiando yo no lo incluí aquí pero ¿verdad? describe vean ahí la descripción desde el 20 hasta el 23 ¿cómo describe el poder? además de la resurrección de Jesús ¿qué más? poniéndola a la diestra del padre encima de todo gobierno autoridad poder dominio eso es para decir especies de demonios encima de todo y cualquier otro nombre que se invoque ese es poder eso es poder y Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo puso como cabeza de la iglesia ese es el poder ocupamos o no revelación y sabiduría para entender ese poder y saber que lo tenemos y podemos ejercerlo de alguna manera tenemos que aprender a hacerlo necesitamos orar para nosotros mismos esta oración ¿si o no? yo lo que hice fue una pequeña edición para incluirlo en mi lista de oración entonces le puse los subrayados para incluir ahí los nombres de las personas entonces necesito un voluntario de entre ustedes que venga corriendo aquí venga voy a orar la voluntad de Dios sobre sobre ti aquí esto no es difícil ¿ok? Señor yo te pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre glorioso le dé a Lorena al Espíritu a deciré perdón a deciré el Espíritu de sabiduría y de revelación para que ella te conozca mejor te pido también que le sean iluminados a deciré los ojos de su corazón para que deciré sepa a qué esperanza está llamada y cuál la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable la grandeza de su poder a favor de los que creen entonces en noviembre yo acepté ese reto y empecé a orar así yo voy a orar esto toda la semana me hice una pequeña lista de personas y empecé a orar y mi objetivo era ingresar estos conceptos en mi corazón en mi vocabulario de oración y entonces yo quiero darles a ustedes ese mismo reto liste a los suyos Pablo oraba por sus iglesias o las que empezó sus discípulos ¿quiénes son los suyos? pues eso va a cambiar de persona en persona Juan Carlos ¿quiénes son los suyos? ahí están ore por los suyos y alguien más agregue alguien más que no sea solo para mí y para mi familia sino alguien más y algún vecino pero búsquenle el nombre ¿verdad? y ore Efesios 1 17 al 19 sobre cada uno leyendo con relevancia o sea no te sabes este versículo de memoria vas a tener que leerlo se siente extraño leerlo y uno dice pero yo tengo que ser libre en oración sí pero necesitas aprender el vocabulario y los conceptos y repitiendo lo vas a sacar ¿verdad? ¿cuántos saben que la práctica ¿qué? quieres ser buena en cualquier cosa tienes que hacerlo muchas veces ¿sí o no? ¿verdad? y uno practica y practica y practica y después ya te sale natural ahí hay una foto de Keylor Navas atajando pero él se hizo bueno atajando muchas veces no solo aprendiendo cómo hay que atajar sino practicando y practicando y practicando y practicando entonces en el viaje que hicimos fuimos a una conferencia en Kansas City y ahí ellos es un ministerio que tiene una se llama casa de oración y ellos tienen una un cuarto un lugar de oración y ellos oran 24 horas al día y en la conferencia tú podías asistir a las plenarias y a la alabanza pero también tenían el prayer room funcionando ahí y uno podía asistir ahí entonces el primer día que fui entré y estaban por segmentos de tiempo ellos por dos horas oran por un concepto en especial y por dos horas estaban orando por las universidades y entonces dirigían alabanza un rato y después ya llegaba gente con micrófono a interceder y esto fue tenía yo cinco minutos ahí voy a hacerles un zoom de lo que vi pero ahí dice Prayer Focus College Campuses from Ephesians 1 17 3 9 y la gente estaba orando estas palabras que acabamos de estudiar no pero ya lo hacían fluyendo pero el espíritu de revelación y Señor abre los ojos y que no sé qué a la universidad fulanito de tal y a los ministerios cristianos y ahí y yo me quedé así y lo primero que hice es sacar una foto de eso porque eso es lo que yo estaba tratando de ver cómo se hacía eso en la realidad y y entonces decidí hacerles un forro necesito unos voluntarios que vengan a recoger los forros aquí reparto y me lo devuelvo esto se lo puede dejar se lo tiene que mandar en su billetera por dos meses van a ver las otras oraciones apostólicas que vamos a ver en las otras semanas de aquí a febrero que se yo pero por ahora lo que tienen es en la página uno de este forro está este que vimos hoy todo el mundo levanta el forro ok vamos a terminar orando les parece necesito que se reúnan en grupos de dos personas tal vez tres y van a hacer lo que yo hice con deciré ahorita ok forro en mano orando esto sabiendo que es voluntad de Dios esto el apóstol Pablo lo está orando para sus iglesias sabiendo que era voluntad de Dios con fe ok pónganse de pie y oren con energía ok y si terminan con la persona que tienen a la par entonces pueden dar media vuelta y orar una vez más con alguien más ok en voz alta mirándole a los ojos si pueden no la primera Efesios 1 la que estudiamos hoy ahora key si … también hay que Kü … narración chung no no Gracias. Gracias. Vamos a poner la música, bueno, no vamos a poner la música. Oren una vez más, busquen otra persona, hagamos un revoltijo, busquen otra persona diferente y háganla otra vez. Vamos a hacer penales aquí, como Keylor, ¿ok? Cámbiense de pareja. Cámbiense de pareja. Gracias. 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 Dejan el foro la próxima semana. OK. Gracias.